a la inversión para reactivar proyectos que fue anunciada hoy por el gobernador y las autoridades de la petrolera. Hubo una conferencia de prensa a media mañana en Casa de Gobierno. Vamos a escuchar lo que decía el titular de YPF aquí en la provincia. Respecto de la exploración a Vaca Muerta, son dos proyectos exploratorios, es decir, vamos a perforar dos pozos exploratorios. Esto lo vamos a hacer el año que viene. YPF en la provincia de Mendoza tiene 2.502 personas empleadas. Junto con los contratistas que trabajan para la compañía, damos trabajo a más de 10.000 personas en forma directa, sin contar el segundo y tercer anillo, proveedores y contratistas de nuestros contratistas. Estas inversiones que estamos llevando adelante implican, por el trabajo que estamos específicamente mencionando y que se van a continuar a través del tiempo, un incremento de unas 500 personas en forma permanente que va a ser gradualmente asumidas. YPF trabaja en la provincia con 293 compañías locales, compañías mendocinas. Nosotros tenemos un 70% de la producción de petróleo de la provincia y más del 90% de la producción de gas de la provincia. A través del complejo industrial de Luján de Cuyo, que es el de mayor eficiencia que tiene el país, proveemos de combustible a 14 provincias de la Argentina y hoy está refinando en sus máximos de los últimos 5 años. Esta avanzada en Vaca Muerta, la Vaca Muerta mendocina, donde hay altísimas probabilidades que sea todo positivo, realmente va a resignificar para la provincia, yo siempre digo, una inversión similar a la de Portezuelo del Viento. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, este es el primer paso que hay que dar para que sea posible. Obviamente vamos a estar muy ansiosos a los resultados, pero hay altísimas probabilidades que sea positivo y eso, la inversión realmente es difícil decirlo ahora, pero que va a ser inmensa, va a ser inmensa, eso va a generar empleo genuino, como bien usted decía. Con ese horizonte en base al diálogo constructivo y a las buenas intenciones.